Buenas noches, gana cerca de ti y te da la bienvenida al sorteo El Paisita, el chance de los antioqueños. Y en presencia de las autoridades, iniciamos nuestro sorteo 12.043 del 14 de agosto del 2022, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por gana. Super chance, el juego preferido por los antioqueños. Juegalo y gánalo con 4, 3, 2 y una cinta. Y el número ganador es el 72006. Repito, el número ganador es el 7206. Felicitaciones a los ganadores. Los esperamos en nuestro próximo sorteo. ¡Feliz noche!